Si estás buscando un destino tranquilo y familiar, este es el lugar. Un lugar lleno de verde sobre la costa del río Paraná. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Estamos en San Pedro. San Pedro tiene muchas plazas, pero nosotros ahora estamos en su plaza principal, en la Plaza Constitución. San Pedro está a unos 170 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a unos 140 kilómetros de Rosario. Para acceder desde Cava hay que tomar la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 1001. El viaje en auto se hace en unas dos horas. Esta es la Plaza Constitución, la principal de la ciudad, aunque muchos la conocen como la Plaza de la Iglesia, porque en ella se encuentra la iglesia principal, la parroquia Nuestra Señora del Socorro, inaugurada en 1872. La plaza tiene árboles de tipas o acacia dorada, con más de 100 años de antigüedad. Acá tenemos un cartel que habla un poco de la parroquia. ¿Qué dice, Johnny? Habla de la historia del templo. Dice que la parroquia se construyó entre 1860 y 1911. Fue bendecida en 1872 y consagrada en 1986. La fiesta patronal de Nuestra Señora del Socorro es el 8 de septiembre. Y la imagen que hay en su interior la trajeron los padres francistanos en el año 1762. Provenían del Alto Perú, es decir, de lo que es actualmente Oruro, Bolivia. Frente a la plaza se ubica también la sede deportiva San Pedrina. También hay algunos edificios de la delegación municipal, dos colegios y su teatro. Lo recomendable es recorrer las calles del casco histórico y descubrir las casas más bellas de San Pedro. Van a encontrar casas con aire colonial por todos lados, aunque no todas están marcadas en los mapas turísticos. Lamentablemente la iglesia se encuentra cerrada. Solo está abierta en horarios de misa que es de lunes a sábados a las 20 horas y los domingos a las 9, a las 11 y a las 12. Para todos los que les guste visitar museos, aquí en San Pedro tienen el Museo Histórico Regional, tienen el Museo Pato Morresi y también el Museo Paleontológico. A 50 metros de la plaza se encuentra el Museo Histórico Regional. Frente nuestro tenemos la Torre del Reloj, que pertenece a la Municipalidad. Antiguamente funcionaba en este lugar un convento. A fines del siglo XIX se demolió, para comenzar, la construcción del actual Palacio Municipal. A un lado del Museo Regional encontramos el Consejo de Liberantes. Y estábamos leyendo la placa que se encuentra en la esquina, que dice que este edificio era de Francisco Antonio Goicoechea. Y lo dona al cura y vicario de ese entonces, del pueblo de indios de Santiago del Varadero, para formar el convento de recolección de San Francisco. Esta casona de 1830, ubicada en Mitre y Liniers, hoy es la sede de la Secretaría de Turismo. Estuvimos caminando un poquito por los alrededores de la iglesia y vimos que se abrió una puerta lateral. Vamos a ver si podemos ingresar por ahí a conocerla. Gracias por ver el video. Frente a la plaza también tienen el teatro y también un lugar para tomar un café. Café Teatro Gostila. Pudimos conocer esta histórica casona de 1890, donde funciona hoy el Teatro Gostila. La histórica casona tuvo un gran trabajo de restauración, que forma parte del Paseo del 900, donde se cuidó todos los detalles, las arañas de bronce, el patio colonial con su fuente original, que hoy recobra vida como un paseo y un espacio cultural, que alberga talleres, obras y un café literario. Muy cerca del casco histórico se encuentra un lugar que, aunque no tiene muchos años, se convirtió en un ícono de San Pedro. Estamos en la escalera de las flores, con mosaico de flores típicas de la región en sus escalones. En cada descanso cuentan con una pequeña reseña sobre aquella flor. El primer tramo de la escalera de las flores son manzanillas, luego rosas, le siguen los duraznillos de agua, en tones azules los no me olvides y, por último, las campanillas. Estamos en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, donde tienen un mirador con una vista preciosa al río Paraná. Gracias por ver el video. Dejamos el auto, vamos a caminar el paseo público municipal, vamos a pegar una vuelta por este lugar, que es la única forma de llegar a la costa del río, con auto no se puede hacer, simplemente caminando. Esta vez lo hago solo, Yanny se quedó con Sofí en el auto durmiendo, pobrecita, está cansada. A poco de caminar unos metros, ya estamos en la costa del río. Pegaditos al río, tienen el paseo público municipal número 1 y número 2. Mucho espacio verde, tienen mesitas para sentarse a tomar unos mates o hacer un picnic. Además, si les gusta hacer ejercicio, tienen unos senderos con muy lindas vistas. Estamos viendo la biblioteca popular Rafael Obligado. Una biblioteca con más de 150 años desde su creación. Este es el centro de la ciudad, donde las principales calles comerciales son Mitre y Pellegrini. También la peatonal del Centenario, donde habitualmente hay paraguas de colores colgados, aunque en nuestra visita no estaban. Estamos haciendo el centro comercial a las 3 de la tarde y la mayoría de los negocios se encuentran cerrados. Estamos caminando por la peatonal del Centenario. En este momento están pasando autos, pero quizás los fines de semana los conviertan en peatonales. Y caminando por las calles del centro de aquí de San Pedro, llegamos a la Plaza del Grano. Esta plaza se encuentra a unos 500 metros de la Plaza Constitución. San Pedro conserva aún mucho de su historia, reflejada en su iglesia y las fachadas de varias casas e instituciones públicas. Si visitan esta ciudad, a sólo 20 kilómetros no dejen de conocer la Vuelta de Obligado. Un lugar que nos traslada a una época muy importante de la historia argentina. Y desde la Plaza Constitución, donde comenzamos el paseo, nos despedimos de San Pedro. Un lugar que nos encantó recorrer y visitar. Desde acá les mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo destino.